El 28 de mayo de 1938 nació en Luján de Cuyo, Argentina, el escritor, director de cine, actor y cantante de baladas, Leonardo Fabio. ¿Qué papel está por naufragar? Socorrelo, corrígele el timor. Din, don, din, don, estas cosas del amor me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subí y ya bajaba, la miré y me miró. Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera. Ah, ve María, yo te imploro comprensión. Fuiste mía un verano, solamente un verano, desnuda cara y apaga la luz un instante. Una buena cantidad de éxitos en la década del 70, inmortalizaron a Leonardo Fabio, recordado hoy en el día de su natalicio.